¡Gracias! Los programa ahí Porque él tenía a Sandro Que cantaba ahí adentro Yo lo fui a ver a Sandro ahí ¿Le gustaba? Sí Y García es bárbaro Bárbaro García Y claro que yo también le mando A mí medio me arrastraba el ala Pero yo, viste Era mucha diferencia de edad, Susana Pero no me diga, abuela No, no sé Pero ¿cómo no lo eligió? Ahora estaría bien Tenía un cuarto grande, una cama Es poderoso ¿Qué voy a hacer con ese hombre? Le debía tener que lavar la ropa, Susana Pero no si le arrastraba el ala Bueno, no sé si era arrastrar el ala Él me hablaba, venga, pase No le daba pelota a nadie, viste Entonces a usted le pasaba algo con usted Y este de los sanguchitos que tenés vos también Julio, Juan, no sé cómo se llama No sé, ¿qué le hace? Juan Juan, ¿qué le hace? Nada, viste Yo te me doy cuenta, Susana ¿En serio? Está parado donde yo voy a entrar Y me mira, me mira, ¿entendés? ¿En serio? Claro Está parado para con usted llegar Para mí que sí ¿Y le habla? Y yo lo saludo Vio que toda... Gracias ¿Tenés mocos? No, no Se puede tener éxito a cualquier edad, en cualquier momento de la vida Debe ser, debe ser Es que sí, es así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!